Que lo quiera río y mal, hombre niño ayúdame ¿Quién soy yo y qué hago aquí? ¿Quién me puede responder? No sé si soy el adecuado para este mundo cuadrado Pero yo vine a gobernar como torre de lado a lado Soy maleducado, jamás me gustó ser recto Siempre dando la contraria con rodillas de flamenco Sofengo, atento, tengo textos hambrientos Dispuesto a quitarte el puesto y no me arrepiento Soy Drácula, si me ves corre y disimula Que no podrán salir cuando se tense mi mandíbula Solo soy yo, solo yo y mi solino tío Mamá, yo no estoy loco, son secuelas de propio Oh, Dios mío, van a sentir frío Si se ven a través de mis ojos me van a entender y se van a lanzar al vacío Merlín y Baltasar, la única magia es la que escupo Cuando me cago en tu puta madre y me limpio en tu grupo Grita lo que quieras, no me importa lo que opines Voy a hacer que corras al revés el día de San Fermín Desde eso no rasta Pamplona Cuidado que esta no es tu zona Siempre he sido un cerdo, te lo encuentro y recuerda Que mis letras te fornica, no importa si tienes reglas Me cago en el PP, en el PRI, en Peña Nieto En tu puta música y en tus ancestros muertos Mi música no es para sensibles, hermano Si los rap fueran películas sería el cien pies humano Tienes tocar para sentir, ver para creerlo Buscan reconocimiento y no quieren reconocerlo Yo no escribo letras, comparto mi tormento No grites tu crítica, mejora tu argumento Que no creas en mi música, no te protegerá de mí Hay días que no puedes ver el sol aunque él siempre esté ahí Caminé entre el mar que yo mismo dividí Podéis creer en Dios, tranquilo, Dios no cree en ti ni en mí Desarranco los ojos y lo veo de esa forma Debo el maldito corazón cerrado por reformas No me aman a mí, solo aman lo que escribo Me odiaba sin razones, vine a darte motivos Piso el acelerador a fondo, aparta, no nos pararás Recuerdo cuando me dijeron nunca lo conseguirás Lo difícil cuesta, lo imposible, solo un poco más Hoy tengo los ojos delante para no mirar atrás Y a dormiré cuando me muera, rimo sin descanso Hasta cortarte el aliento como un ahato, lijanso Pueden robarme la fama, pero no el talento Quiero vivir para siempre o morir en el intento Es mi rap, mi hip hop, tu extra emoción Mariposas en la tripa, no piedras en el riñón Cabrón, vengo del rayo y el trueno Soy el ixir y veneno Cualquier punta mierda en mi boca suena bueno Puedes llamarme esquizo, soñador, también lunático No sé si necesito un psicólogo o un psiquiátrico Solo sé que desde que empecé a escribir no soy el mismo Tengo el síndrome de esto colmo conmigo mismo Debes tocar para sentir, ver para creerlo Buscan reconocimiento y no quieren reconocerlo Yo no escribo letras, comparto mi tormento No grites tu crítica, mejora tu argumento Debes tocar para sentir, ver para creerlo Buscan reconocimiento y no quieren reconocerlo Yo no escribo letras, comparto mi tormento No grites tu crítica, mejora tu argumento ¡Que no!